Para mí ha sido lo máximo porque es que usted con los abonos ya puede producir así sea para su consumo, ya puede tener autonomía, soberanía alimentaria, entonces yo diría que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Nosotros nos encontramos ubicadas en el municipio de Vistahermosa, estamos conformadas por 25 mujeres, hay madres cabezas de hogar, habemos víctimas, jóvenes, soy la representante legal de la Asociación Mujeres Campesinas de Piñalito Asumicapi. Bueno, nosotros ahorita actualmente estamos con el tema de los abonos, llevamos desde el 2017 elaborando lo que es los microorganismos sólidos y líquidos y eso nos ha permitido, digamos, a través de los abonos orgánicos, que fue lo que nos abrió las puertas para poder mostrarnos ante las entidades, poder lograr todo este proceso, tanto productivo, también como social. Bueno, aquí estamos en la caseta de nosotras de Asumicapi, esta caseta la logamos construir con unos recursos que teníamos ahorrados y con un apoyo que nos dio Corte Paz con el tema Las Tejas. Al principio no fue fácil, ¿cierto? Porque aunque nos decían, no, es que por ser mujeres es más fácil, es mentira. Este espacio nos ha ayudado a empoderarnos, a creer en que sí podemos, porque muchas mujeres ahorita han desarrollado más su personalidad, tienen más seguridad en sí mismas, más confianza. Como decía una de las asociadas, pues esto me ha permitido venirme a integrar, a no verle la cara todos los días al marido. O sea, ya vengo aquí a mirar algo diferente. Mi nombre es Disney Castillo Gómez, soy la vicepresidenta de la asociación. Primero fue lo de economía solidaria. Se dieron unas tablets para poder entrar ahí, pues hacían las tareas, pero no podíamos enviarlas. Entonces nos tocaba viajar WhatsApp, o sea, fue la tecnología de ese encuentro en Nueva Porrea. Nos tocaba presentar un proyecto, el proyecto que nosotros presentamos fue un vivero, un vivero para germinar semillas nativas. Corte Paz nos apoyó con unos implementos, que después nos dieron malla, tijeras, bolsas, para todo, o sea, todos los implementos que se dedicaban para riego, todo eso para un vivero. Usted la economía solidaria no es individual, ni tampoco somos nosotros la madre del grupo. En el tema de la granja autosostenible, ¿qué pensamos establecer? Es eso. Ya lo tenemos ahí como a una empresa, ¿cierto? Que ya generemos ingresos para nosotros, pero también que podamos ayudar a la demás comunidad. Bueno, aquí estamos viendo dónde va a quedar a futuro la granja. Con Máscapaz y Cinchi lo que vamos a trabajar es en la planta de la elaboración de abonos orgánicos. Ahorita pues estamos es como en el tema del plan de negocio, para saber qué tipo de abono vamos a producir, qué cantidades, de dónde vamos acá los materiales. También queremos crear la granja como un tema empresarial bajo un modelo de economía solidaria. Y entonces así pues se va fortaleciendo la gobernanza, porque ya tenemos autonomía de decir qué nos sirve y qué no nos sirve. No andar así como el viento de que lo que nos trae, ah, si vamos para allí, vamos. No, no, ya tenemos un objetivo, cuál es la vocación del territorio, qué nos puede ayudar, no solamente a un grupo, digamos, como que estén asociados, sino que también le pueda generar a toda una comunidad. Ha sido un proceso que nos ha ayudado como a empoderarnos, o sea, que sí se puede. Y sé que nos falta camino todavía por recorrer, pero pues queremos como ser esa organización como de modelo, sí, que pues la verdad sí tengo visionado hacia algo grande, hacia un cambio diferente, hacia hacer esa diferencia aquí en la región, de que sí se puede. No, 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 no.